la segunda barca de alemania de pinchos de banjala egipto con 2 esta creo que la segunda barca la batalla de barco de naval vamos chavales de suerte ahí pirata y yo me tiro que me tiro por qué no hay gente con espinos aquí afuera mk mk taiko bolero go 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 no 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 vamos a morir corte donde va el loco barco de max Max Chavales del barco que me habéis dejado aquí tirado No metáis dentro de otro barco Están abordados, están andando que está de adentro Me metí a dentro y saca pura gente Están abordados claramente Están abordados también Los que no están subiendo, te han sido sin ellos ¡Eso es a todos los que nos han volado en la barca! Vale, les he salido antes de una barca Vale, voy ya, voy ya por la barca ¡Los tres que se están matando! ¡Ayúdame! ¡Dale, dale, dale! Lo del puto Puitra, tío, tú no se está Dile menos que la monarquía de Fragmenta ¡Ayúdame! ¡Bole a uno! ¡Bata el puitero! ¡Ah, que la acción! ¿Y se hace ejemplo? ¡Gote tiene un puitero! ¡A fuego! No, 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 no. te quedamos con lo mato el mar el puerto saco en la balsa ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hay buitres! ¡Jote! Que eran... que eran peleados A la próxima me traigo una espina, no te jodas ¡Mátame, matame, matame! ¡Mátame, matame! ¡Jote, no te jodas, que tienes un buitre! ¡Joder, bravo, chavales! Que, hermanos, que... Lo habéis hecho en la... Estoy intentando subirme, tíos, a la de... ¡Mátame, matame! Con Mati aquí, no me puedo subir, tío ¡Venga, chavales! ¡Hay gente de nuestra tribu disparando cañones! A mí no está disparando a nadie ¡Nadie! Hay un par de barcos abordados ¡Qué manda huevos, tío! Con esto no estás de nada, tío ¡Ay! ¡Pero mentiras! ¡Mátame, cabrón! ¡Adelante! ¡Aguien delante, bestia! ¡Toma, eh! ¡Ven! 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 Acabo de matar a un... Acabo de matar a la puetra, que no sepáis La otra, la otra Dani coge la balsa, coge la balsa, la que nos queda Te veo aquí ya, Carlos Entiendo los barcos enemigos Buena, buena Vengo, entro a defender A mi no me pilla Meteos a defender, gente debajo, chicos, debajo Meteos debajo, eh Hay que buscar el One Piece Nada épico Aquí se está liando el barco Están pegando, eh Debajo, debajo, chavales No veo con la rueda Estoy defendiendo yo la nuestra, eh Ya, pero yo debajo no puedo, no hago nada Meteos debajo Alguien en cañones, chavales, alguien en cañones Pero no puedo ser nada Se me ha roto, me ha roto, me ha roto No importa, no pasa nada No pasa en el ángulo y queda un solo cañón Voy a dar un chaleco, se fue así de nuevo, bajo el agua Uy, no vale He recuperado la espada y el carril frecaño en largo El Fabi no Buena esa, vamos ahí Vamos Venga, al abordaje Venga, al abordaje Recorta, recorta Recorta Bueno, toda la gente era un ambiente Vamos Vamos, machos Ahí la han pegado Vamos, vamos No, petufino No se puede subir, tío, lo han hecho muy bien Compartiendo el barco en la baza con largo tiene ganchos este sobrevive cuidado con la estamina chavales no vayáis a quedar sin estamina venga ese cañón, disparalo buena desfilo el cañón 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 yo robo una espada en el este en el paniquí robo una espada morada el cañón batalla naval están abordando buena yo tengo 5 yo tengo 5 no sé lo que estoy haciendo cortes no puedes mover el barco que va, que va que va joder chicos a ver no mováis la baza que voy a dejar en el armario dentro de la baza esta está parada a por esta busteamos vamos a pegarle todos aquí vamos el fin del armario de la baza pégale pégale buena vamos eh y a ver alguien sabe el fin de la baza del armario no pero crees de alguien el armario es mío como saben la cantidad la cantidad de gente nos metemos todos a pegar por abajo eh a tomar por saco venga, están tomadas de tirar un tiburón gigante tiburón alfa tiburón alfa tiburón alfa tiburón alfa pégale pégale colombiano pégale 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 Vamos, que lo tenemos, remontada. ¡Vamos! ¡Eso soy! ¡Vamos! Estoy sin estamina, para el barco, para el barco que me hago. ¡Para el barco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que me matan! ¡Gigi! ¡Pegarle, pegarle! ¡Cuidado! ¡Pégale, déjale! ¡No, no, no! ¡Vamooo! ¡Yo no lo hago por ahí! ¿Y ya está o no está? ¡Fuego el demo! ¡Que viene el demo! ¡Qué da una marca, que da una marca! ¡Vamos a robar! Sí, se está queriendo hundir, pero vamos a estar mas nada ¡Vele un rifle rastoso! Pero es el del Desmo, tío ¡¿Quién del Desmo, tío?! Desmo ya está, tío Vicky sobreviviste Vamos Yo sobreviví pero volví